Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo hacer un plazo fijo en Banco Nación. Para esto lo que tenemos que hacer es muy pero muy sencillo. Vamos a ingresar a la aplicación de Banco Nación. Una vez que estamos en lo que es el panel principal, nos tenemos que ir a la opción en la parte superior derecha que dice tu banco. Vamos a seleccionar ahí. Una vez que seleccionamos esa opción, nos vamos a ir hasta la parte inferior izquierda y vamos a seleccionar la opción de plazo fijo. Seleccionamos ahí. En este panel directamente nos tenemos que dirigir acá donde figura este más. Vamos a seleccionar ahí. Y una vez que estamos acá dentro, vamos a poner el monto que queremos realizar el plazo fijo. Tenemos que ir a esta pestañita y seleccionar el tipo de plazo fijo. La seleccionamos. En este caso les voy a explicar el plazo fijo tradicional. Así que seleccionamos plazo fijo tradicional. Y acá nos da una opción que dice tipo de renovación. Vamos a seleccionarla y nos va a dar diferentes opciones. Sin renovación quiere decir que cada vez que se finalice el periodo, ese monto va a ir directamente a nuestra cuenta. No se va a reinvertir. Renovación total. Cada vez que se termine el plazo que nosotros le ponemos, se va a renovar el capital más el interés. Se va a volver a invertir automáticamente. Y acá dice renovación parcial, que solamente se va a invertir el capital y van a quedar los intereses. Así que ustedes seleccionan cuál les conviene más. En este caso, para hacer el video voy a poner sin renovación. Así que selecciono ahí. Una vez que ya lo seleccionamos, nos deslizamos hacia abajo. Y tenemos que poner en este sector el plazo que nosotros queremos hacerlo. Yo voy a poner 30 días. Perfecto. Una vez que lo pongo, acá no tienen que seleccionarlo. Porque si seleccionan acá, están diciendo que son deudores. En este caso, ustedes no son deudores. O si son deudores, van a tener que seleccionar ahí. Si no lo son, directamente ponen continuar. Seleccionamos. Y nos va a decir que revisemos que esté todo correcto. Plazo 30 días, plazo fijo tradicional, sin renovación. Nos va a pagar una tasa del 78%. La cuenta de evitar, la de la caja de ahorro. Y acá ponemos, acepto los términos y condiciones. Y ponemos continuar. Perfecto. Constitución exitosa. Me tira todos los datos. Así que simplemente lo que hago es finalizar. Ahora vamos a ver si se debitó de la cuenta. Perfecto. Acá ya me dice que tengo una tenencia de plazo fijo. Todas las que vayan haciendo les va a aparecer acá. A mí ya me apareció la que hicimos recién. Salimos para atrás. Y por lo que ven, ya tengo en cero la cuenta. Así que bueno amigos, cualquier duda o consulta que tengan, me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien. No se olviden de suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse.